Siguiendo aquí en Chicago es súper increíble porque han presentado muchos autos que ya yo conocía. Este auto ha sido súper renovado y actualizado. Es el popular sedán deportivo de Kia. Esto me recuerda que yo acabé de estar ahora con el Genesis G70 que también es un sedán deportivo y Kia acá, aparte de todo, tiene un motor atmosférico. O sea, les voy a dar una vuelta. Vamos a revisar todo lo que le hicieron nuevo porque lo mejoraron mucho en cuestión incluso de caballos de potencia comparado con la versión que teníamos anterior de él. Yo lo probé desde la primera vez que salió. Siempre me ha gustado, siempre me preguntan del K5. Yo digo que me gusta el K5. Esto es el K5 a la segunda, elevadísimo. Las actualizaciones que han hecho tanto adentro como afuera reflejan que el diseño y el carácter es que ellos necesitan mantener esto como un auto deportivo. No quieren cambiar ese look. Del capó, les voy a hablar del capó, que lo estoy viendo de aquí con unas líneas que son muy lindas, pero les quiero hablar. Miren esta luz, es como una seta que se le mete hacia allá. Es un diseño muy lindo de luz. Esto acá, de este lado, me hubiera encantado que fuera sido funcional. No es funcional, es solamente diseño, está tapado, le queda bien. Yo me compro este auto y es capaz que lo haga funcional, no sé. Si es deportivo, vamos a hacerlo deportivo de verdad. Luces de neblina acá y miren todo el frente. Tenemos la cámara ahí al frente, bien pequeñita. Toda esta línea negra, de lo que sería este grill. A veces pensaría por todo este plástico grande que le metieron al frente, que tuviera que ver con electrificación, pero no absolutamente para nada, porque entra aire por aquí arriba, entra aire por aquí abajo. Muy lindas líneas, muy lindos picos que le hicieron, muy diseño. Fue muy trabajado este frente de este K5. Bueno, yo no soy un diseñador, pero a través de los años uno va aprendiendo de hablar con los diseñadores, de ver las cosas nuevas que están haciendo. Y cuando ves estas líneas que hicieron aquí, estas curvas que le hicieron al capó, son tan delicadas que van hasta lo último del capó arriba, con el logo de Kia, aquí en la parte del frente. Esta nariz de tigre de Kia, que ya conocemos de otros autos, lo que hicieron fue que la hicieron más pequeñita, o sea, menos alta. La hicieron menos alta, pero la han mantenido, o sea, no pierde esa esencia de Kia. Eso me gusta mucho todo lo que hicieron aquí, en la parte del frente de este auto, para esta nueva versión. El nuevo motor aspirado, que reemplaza al anterior 1.6 turbo que teníamos, tiene 191 caballos de potencia y esos son 11 caballos más de potencia que esa versión anterior. La transmisión va a ser automática de 8 velocidades y el modelo GT, ese va a tener también tracción a todas las ruedas. Así que este auto va a ser impresionante tenerlo y verlo. Yo me acuerdo que en la versión GT tuvimos eventos especiales donde nos llevaron a correrlo de verdad. Y para ser un sedán, para ser un sedán familiar, es deportivo, se desempeña muy, muy bien este tipo de autos. El que le gustan todavía tener un sedán, estas son opciones que la tiene que considerar seriamente. Para los 25, el GT va a llegar con 290 caballos de potencia, 311 libras a pie de torsión, transmisión automática de 8 velocidades, tracción frontal va a ser ese auto. Aquí tenemos calipers, mira qué lindo se lo pusieron estas ruedas, estas gomas son Pirelis. Estas llantas son 19 pulgadas, caliper color verde que dice GT. Me gusta cómo se ve, mira qué perfil más bajito. Esta parte frontal del auto incluso te pareciera acuñado, que va así hacia el frente de cabeza. Me gusta mucho este auto. Cuando lo miramos de este ángulo, lo primero que te viene a la vista es que en la parte de atrás el lomo trasero, lo que sería la parte del guardafango, sale hacia afuera. Eso es lo que está pasando en la parte de atrás. Ese lomo sale completo hacia afuera, dándole un look de estabilidad, dándole una presencia bien ancha al auto. Eso me gusta mucho cuando lo veo de este ángulo. Cuatro puertas que también aquí tenemos el sistema de la llave digital, la llave compartida, la llave en el teléfono, el keypad, tenemos todo. Entradas sin llave, por supuesto, muy buena terminación en estas puertas. No me gusta el cromo en la parte de arriba. No me gusta para nada el cromo en la parte de arriba. Y tenemos cámaras. Retractables son los espejos. El pilar central es de color negro. Una presencia muy linda, larga distancia que en tres es aquí, o sea que se ve por lateral. I like it. Me gusta. Vale, vamos a ver esto aquí arriba, porque todo el techo, la parte de arriba es de cristal, pero empieza aquí como un adorno. Aquí empieza lo que es el techo solar, que es este pedazo nada más, como pueden ver, que está abierto. Pero continúa un cristal en la parte de atrás, que no se abre, pero sigue siendo cristal. Pero es tan oscuro que aquí si no te entra ningún tipo de calor ni nada. El problema es cuando lo hacen tinto, pero no oscuro, que se mete el calor y se mete duro. Eso me ha pasado a mí. Por ejemplo, me pasó con el Lucy, me pasó con Tesla también, un par de carros eléctricos que he probado, que se te calienta la cabeza por la claridad. Pero con el Lucy fue que me pasó peor que con ninguno. Les voy a decir algunas cosas que no me gustan a mí. Por ejemplo, esta es la misma pantalla que tenemos en el Carnival. El volante, claro, aquí lo pusieron en la parte de abajo plano, porque esto es un GT. Pero por lo demás, hay productos que si es un carro deportivo, trata de no pasar partes de auto que no son deportivos a este auto. No sé, mi opinión nada más. Paleta detrás del volante. Aquí la palanca igual. Mecánica para subir y bajar el volante a la posición que te acomoda mucho a ti. Buena visibilidad. Asientos cómodos, porque me gustan mucho, son ya más deportivos los asientos. Tenemos sistema de audio Bose. Ahí se lo voy a enseñar ahora en las puertas. Y estas líneas, esta costura, color amarillo, es la misma color que tenemos en los Caliper, que eso le da un toque también mucho más deportivo, que me gusta bastante del auto. Aquí en la parte de adentro, pues hay conectores de USB y el cargador inalámbrico exactamente igual que lo que tenemos en la Kia Carnival. Esas son las cosas que les estaba diciendo yo a ustedes. Aquí por lo menos tenemos una palanca real de cambio, que eso me gusta. Y para la calefacción y el enfriamiento de los asientos y los modos de manejo también le cambiaron un poco el diseño y portavasos acá. Miren aquí en la puerta, estas son las bocinas Bose. Hay un diseño aquí, bueno, esto es como todo tipo de piano, con los controles de las ventanas para poner sobres o algo aquí. No es un portavasos. Dos posiciones de manejo. Otra bocina o un woofer aquí en la parte de arriba y un poquito de imitación, así como si fuera una fibra de carbono con la misma costura del mismo color que tenemos aquí en el diseño de la puerta. El material de aquí abajo sí es plástico, pero plástico, plástico. No sé si lo pueden ver, aquí dice GT en el asiento. Este toquecito me gusta también bastante. Esta es la palanca de la que les comenté, que si la dejaron, nos pusieron como un carro deportivo, no le podían poner ese control redondo. Aquí no se lo podían poner. Conectores de USB, mismo sistema de un cargador inalámbrico para teléfono ahí adelante y el otro no lo pusieron. Hay espacio para dos, pusieron uno solo. Esto es lo mismo que el Carnival. Este es el sistema de radio que está implementando Kia, que ahí tienen los controles del aire acondicionado y del radio, en el mismo lugar solo toca un botón y cambia de uno al otro. Al principio eso me molestaba, ya no me molesta, me parece. Ahorran espacio con eso. En la parte de adentro, aquí se ve un conector de USB-C. Otro lugar donde poner cosas, calefacción para el volante. Buenas costuras, tienen ventilación, estos asientos de calefacción y enfriamiento para pilotos y pasajeros, que me parece bastante bien. Love compartment. Aquí detrás hay mucho, mucho, mucho espacio. Hay dos conectores de USB en la parte de adelante, bolsillos. La parte de atrás de los asientos es un plástico bastante duro y estos asientos se acuestan 60-40. No me permiten abrir el maletero en esta versión porque creo que tienen guardado un cobertor algo de atrás. Ayer yo lo vi y es verdad que tienen algo guardado ahí atrás, por eso no me permiten abrirlo. Acá sí tenemos dos portavasos. Buenas costuras, son cómodos los asientos, hasta con aguantes laterales. Me sorprende eso. Y un techo solar que le hablé aquí en la parte de atrás que continúa, pero esto no abre. Acarraderas y súper cómodo aquí en la parte de atrás. Mismas costuras que tenemos en los asientos delanteros. Eso también me gusta los toques. El toque se lo dejaron también en la puerta de la costura. Aquí en la parte de atrás no me dejaron mucho espacio. Ayer lo tenían en otra posición para enseñarlo desde otro ángulo. Así que lo tienen que ver así de lado. Hay cámara. Está el logo de aquí. Esto es como un pequeño spoiler de aquí en la parte de arriba que le queda súper bien. Y miren las luces, como la trabajaron igual, como si fuera un triángulo. Se mete para acá, se baja, se mete para acá. Me gusta muy bien. Doble salida de escape. GT, dice aquí en la parte de atrás, K5. El auto es muy atractivo también por la parte de atrás. Me gusta mucho su presencia, cómo se ve. No tengo precio todavía para darle a ustedes. Y ya cuando lo manejemos, cuando sea el evento, espero participar en él para poder ver entonces el desempeño. Siempre les digo algo y les digo la verdad y ahí me incluyo yo. Cuando uno habla de un auto sentado en un piso, en un auto show, yo le estoy presentando solamente la estética del auto, porque yo no sé cómo rueda, yo no sé el desempeño, yo no sé cómo acelera, no sé absolutamente nada. Y ahí me incluyo yo también, porque a veces yo digo, wow, me presentan un auto, no hacen nada así, pero es que yo también lo hago. Yo tengo que ser justo en eso, porque las presentaciones sí, son así, para que por lo menos lo puedan ver de primera instancia. Al Bach Esteban Instagram, al Bach Esteban TikTok, nos vemos en la próxima.